Bien, ya son las 6.49, estamos de regreso en Cable Noticias en la mañana y bloqueado se encuentra el paso a esta hora, el paso vehicular en el puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela, luego de que se presentaran disturbios entre maleteros, comerciantes y pimpineros desde horas de la noche. Pues bien, Javier Villamizar es nuestro corresponsal en esa zona del país y nos tiene detalles de esta noticia. Javier, los saludo, buenos días. Cuéntenos por favor detalles, amplíenos información sobre esta situación de bloqueo que se está registrando. Yo, buen día para ti, buen día para todos los televidentes. La situación fue bastante caótica, nuevos enfrentamientos se presentaron ayer sobre las 9.00, 9.30 de la noche entre la Guardia Nacional Venezolana y comerciantes, maleteros y mototaxistas que normalmente operan en esta zona o en este corredor fronterizo. La situación es bastante tensa, ya que debido al incremento de los controles, al contrabando y en cuanto a las restricciones del paso tanto vehicular como operatural por parte de la Guardia Venezolana en lo que ha generado este tipo de enfrentamientos. Según los manifestantes, nuestra situación de enfrentamiento ya ha arrojado el primer lesionado porque han denunciado que ellos han sido víctimas por parte de la Guardia Venezolana de ataques con arma de fuego desde el lado de Venezuela y al parecer ha impactado a uno de los manifestantes, el cual se encuentra herido y está siendo atendido aquí en el lado de Colombia. En este momento se desarrolla un bloqueo total, es decir, no solamente el puente sino también la parte peatonal y la parte de lo que se conoce como las trochas. También está siendo bloqueado por parte de los manifestantes que han dicho que ellos no van a dejar pasar absolutamente a nadie durante el día de hoy y el único paso que queda hacia Venezuela habilitado por ahora es el paso por el puente Francisco de Paula Santander que comunica conjuntamente con Nureña. Sin embargo, los manifestantes dijeron que las protestas se van a ampliar hasta este puente fronterizo también total que el resultado sería un bloqueo completo por parte de los manifestantes en la frontera que comunica Colombia con Venezuela por este lado.